¡Vamos ya, Carlos! ¡Vamos ya, Carlos! ¡Vamos ya, Carlos! Si aquel volcán es mi ocaso, si esta ribera, ¿qué paso tiene enfrente mi deseo? Si lo amarillo es mi rosa, si una estrella es la gloriosa lumbrera de mi deseo, si vivir era así, por el tiempo me perdí, mi espacio es el desierto. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Un mar sin consuelo Un mar sin consuelo Hay que me llevar al desvelo, al desvelo eterno, hay la ola, hay el viento No invitan los besos, ni el dulce cantar, la ola y el viento, llévame a la malla, a ver si me duermo La ola y el viento, llevarme a la malla, a ver si me duermo La ola y el viento, llevarme a la malla, a ver si me duermo La ola y el viento, llevarme a la malla, a ver si me duermo La ola y el viento, llevarme a la malla, a ver si me duermo Gracias.